Una gran movilización por parte de las autoridades se generó en Jalisco cuando se reportó por medio de las redes sociales detonaciones de arma de fuego. Los hechos se registraron la tarde de este 2 de noviembre en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, y de acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo inició entre las calles Durazno y Zapotillo, en la colonia Las Cuertas, cuando civiles armados dispararon contra elementos de la policía, por lo que comenzó un enfrentamiento. En reportes preliminares se dijo que la balacera comenzó cuando los criminales intentaron secuestrar a un hombre. Videos subidos a la red muestran el momento del tiroteo y la colaboración de un helicóptero en busca de los delincuentes. La agresión culminó con la detención de siete personas armadas y dos elementos federales heridos. Además, las autoridades también aseguraron una camioneta Honda CR-V color azul y un arma de fuego corta y una larga mientras investigan el ataque. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles. ¡Gracias!